¿Qué onda mi gente? Soy yo Rafael Amaya Oigan pues yo les quiero decir que estoy muy contento, muy agradecido porque seamos ya 4 millones de seguidores Somos toda una familia Y bueno, si llegamos a 5 millones voy a darles el agradecimiento pero sin camisa, sin camiseta Entonces pues a echarle ganas Y espero algún día tener alguna convivencia con todos ustedes para darles gracias personalmente A ver cuando nos vemos, donde nos convocamos para hacer eso Los quiero mucho y muy pronto les voy a estar dando un regalito a todos ustedes